La modelo Suzy Cortez se ha destacado en sus redes sociales por mostrar imágenes con poca ropa. La brasileña ganadora del Miss Boom Boom World 2019, también es presentadora de televisión y actriz, además de que ha obtenido miles de fans en México por las fotos que publica en sus redes. Suzy Cortez es aclamada por el cuerpo atlético que posee, sin embargo, una mexicana le anda haciendo competencia en este aspecto. Norma Palafox, la joven futbolista que está causando sensación en la Liga MX Femenil cobró fama después de ingresar a las filas de Chivas y tras su participación en el reality y hexatlón de Estados Unidos. Aunque la futbolista suele compartir fotos de sus entrenamientos y sus actividades deportivas, con más frecuencia presume su figura en locaciones como la playa o cuando está de paseo. Palafox ha combinado en su cuenta de Instagram imágenes en las que recuerda su participación en hexatlón con otras que tienen un toque más sensual. Recientemente, difundió una fotografía en la que se le ve con el uniforme de las Chivas, pateando un balón de fútbol. La joven enfatizó en la descripción de su foto en que el proceso que llevaba a cabo se da paso a paso, aunque no dio más detalles de su frase. No obstante, sus seguidores se centraron en la manera en que lució sus piernas, pues el pequeño short de su uniforme dejó ver lo trabajadas que las tiene. La imagen recordó otra fotografía en la que una celebridad en redes sociales lució piernas atléticas envueltas en un conjunto deportivo. Hace unos días, Suzy Cortez compartió algunas fotografías de ella jugando tenis. La imagen que más resaltó fue en la que aparece posando de frente con la mano derecha levantada sosteniendo una raqueta. Suzy Cortez posó con un atuendo completamente blanco compuesto por una pequeña falda. que dejó ver sus atléticas piernas. En otras fotografías, la modelo y la futbolista han mostrado sus atributos físicos que demuestran el intenso ejercicio al que se someten. Además, Suzy Cortez también ha demostrado su gusto por el fútbol, aunque ella apoya al equipo América, rival del club al que pertenece Norma Palafox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!